Primero el esquema del pastel. Y ahora tuvimos que barrer el cieno de la cueva durante dos años. O tal vez 30 minutos. ¡Alguien necesita llevar la cuenta del tiempo! ¡Deja de quejarte y ag... ¡No actúes como si fueras la víctima! ¡Tú eres el que nos hizo huir! ¡No estaría aquí si no fuera por ustedes! ¡No merezco esto! ¡Lo lamento! ¡Nos delaté a la policía de cumpleaños! ¡Fui travieso! ¡Está bien! También me llamaron y hice exactamente lo mismo. ¡Muda! ¡Estás bajo arresto! ¡Por eso es George!